Queridos amigos, quiero hablarles ahora acerca de un gran santo de nuestra iglesia. Se trata de el santo cura de Ars. Su nombre es San Juan María de Anei. Él nace el día 8 de mayo de 1876 en el pueblo de Dardali, Francia. Y muere el año de 1859. De hecho, el año 2009 es declarado año sacerdotal precisamente por celebrarse los 150 años de la muerte de la parte de la casa del padre de este gran santo. Año sacerdotal del cual había sido anteriormente patrono de todos los párrocos. Y después de ese año 2009 pasa a ser patrono de todos los sacerdotes. San Juan María de Anei nació y creció sus primeros años en una época difícil para la iglesia en Francia. Una época de persecución donde si se podía celebrar la santa misa tenía que ser a escondidas. De hecho, su primera comunión la hace a los 13 años y tiene que ser de manera clandestina. Él entonces quiere ingresar al seminario y cuando llega esa oportunidad a todos los jóvenes mayores de 17 años se les llama para que participen en la guerra. Es así que es reclutado en la guerra y va pues a su formación militar. Pero precisamente en el trayecto hacia ese lugar donde ellos iban a prestar sus servicios militares, el santo cura de Ars, que todavía no era ni sacerdote, llegó a una capilla, se puso a rezar y tardó mucho tiempo rezando que se fueron los demás y lo dejaron atrás. Un compañero suyo que era desertor lo invitó a irse con él, luego llegaron donde su alcalde a decirle pues que él había desistido, había desertado y tenía mucho miedo pero le confesó la verdad. Este alcalde fue muy bueno con él y en vez de matarlo, que era la sentencia para alguien que había desertado, lo escondió en su casa entre las pajas, lo hizo cambiar de nombre muchas veces para que no la encontraran y al fin y al cabo después de 14 meses cuando Napoleón decide volver a todos los jóvenes y perdonar a aquellos que habían desertado, es entonces que puede regresar felizmente a su familia. Al continuar su formación sacerdotal, San Juan María Vianey se enfrenta a muchas dificultades, principalmente de tipo académico. Difícilmente él puede aprender el latín y por lo tanto todas las materias estaban en latín y él no podía entonces aprender grandes cosas en el seminario. Es así que lo expulsan, pero un sacerdote, bueno antes de esto, él va a empedrinación con un santo que se llama San Francisco Reyes y le pide que le dé fuerzas, que lo ayude, que ilumine su inteligencia y es entonces que él, después de esa peregrinación, regresa todavía convencido de su vocación, no desiste en su llamado de ser sacerdote y el padre Valé abre un pequeño seminario donde muchos jóvenes asisten a su casa, ahí les da la formación adecuada y ciertamente no avanza mucho San Juan María Vianey en lo que se refiere al latín, va aprendiendo algunas cosas, se le dificulta mucho, pero logra algo que sus demás compañeros no tenían, que es un gran criterio, una gran piedad, muchas cualidades entonces que lo hacían hacer a él una persona muy ejemplar. Cuando hace los exámenes para ser ordenado sacerdote, pues los reprueban, pero el padre Valé lo sigue apoyando y él sigue entonces trabajando su vocación, trabajando su piedad. Y es así que un grupo de sacerdotes lo examina, lo evalúa, se da cuenta que es un buen elemento con sus dificultades académicas, pero que en francés él puede aprender todo lo que es la dogmática, todo lo que es la doctrina necesaria para poder ser ordenado sacerdote, la Sagrada Escritura, la Teología, la Moral, todo eso lo aprende en el idioma francés y entonces se le hace una evaluación y sobre todo por su santidad de vida es que el obispo decide ordenarlo sacerdote. Pero una vez que se ordena, muchos lo consideran inepto para ejercer el ministerio sacerdotal y es entonces que se le envía a un pueblo muy pequeño a Ars, ese pueblo donde el sacerdote anterior había dicho que en lo único que se distinguían las personas de los animales, esa expresión de ese sacerdote, era que estaban bautizados, lo cual significa que había muchos vicios, había mucha perdición y poco asistían a misa, poco tenían fe. Ahí es donde el santo cura de Ars empezará su labor precisamente a través de un método que es rezar mucho, hacer mucha penitencia y hablar fuertemente en sus sermones. Ese es el método que él utilizó para poder convertir a la gente de ese lugar y ante la ausencia de las personas que no acudían al templo y que no acudían a misa, él dedicaba muchas horas a estar en el Santísimo, muchas horas a estar en la presencia de Dios. Es así que uno de los enviados del obispado va para que rinda cuentas de cómo le está yendo al cura de Ars y dice, en efecto yo descubrí que tiene tres defectos, sus sermones son muy largos, luego habla muy duro, muy fuerte y además de esto habla siempre de lo mismo, del cielo, del infierno, de la Eucaristía, de María, de la conversión, de la penitencia, en fin sus temas son muy recurrentes, pero tiene una cualidad, la cualidad es que toda la gente que lo escucha se convierte y cambia y tiene una mejor vida y dijo el arzobispo, solamente por esa cualidad el santo cura de Ars, bueno en aquel tiempo Juan María Vianey queda salvado y pues se queda en ese lugar, ahí estuvo más de 40 años ejerciendo su ministerio fielmente, pero ojo, no solamente él era piadoso, era santo, era entregado en sus homilías, se preparaba con mucha anticipación, dedicaba muchas horas a confesar, sino una característica que él tenía era que era un buen administrador parroquial, tenía siempre su templo limpio, lo pintaba cada vez que se requería, los vasos sagrados de los mejores, los ornamentos de los mejores, entonces para él pues una vida muy, muy austera, comía muy poco, entonces realmente es un ejemplo, es un testimonio de vida sacerdotal, no solamente estaba ahí en la parroquia, sino que visitaba los lugares donde se encontraba la gente para invitarlos a misa, para llamarlos a la conversión, para convivir con ellos, es así que pues se granjea la envidia de algunos y la incredulidad de otros, en especial en lo que se refiere a sus luchas contra el demonio, y para disipar estas dudas, invita a un grupo de sacerdotes a quedarse a dormir en su dormitorio y con la sorpresa de ellos, que son muy fuertes las luchas contra el demonio y ellos salen espantados de ese lugar y deciden no volver allí, pero tampoco no volver a dudar de la santidad, de la entrega, sobre todo pues de esa alegría, de esa generosidad para con Dios de San Juan María Avianey. Son muchos los éxitos espirituales de este santo, muchas las conversiones, la gente que se acerca a Dios por su medio, por su tiempo, que en León y en otros lugares, pues son muchas la gente que acuden a ese lugar, tienen que reservar tres días a veces, un día para llegar, otro día para esperar la confesión y otro día para irse, era tanta gente la que acudía a ese lugar. Pues que con el ejemplo de este gran santo, nosotros nos motivemos realmente a llevar una mejor vida, aprovechar y disfrutar el sacramento del orden sacerdotal, pedir mucho por nuestros sacerdotes y nosotros sacerdotes, entregarnos cada día más a Dios. Que el santo cura de Ars interceda por nosotros.